Como parte del programa Mi Bolsa Segura, impulsado por la Presidencia de la República, este lunes 1 de julio se realizó la entrega en Aldea San Luis, San José Pinula. El lugar de entrega fue el Salón Comunal, donde desde tempranas horas se dieron cita a pobladores, tanto de esta comunidad, así como de Contreras y Aldea Santa Rita. Los encargados de esta entrega fueron los empleados municipales y miembros de SOCEA, quienes agilizaban el trámite, pues las largas colas eran evidentes. Los empleados de campo de la municipalidad prestaron apoyo a personas que necesitaban ayuda al cargar la bolsa, haciendo más fluida la entrega. Se espera que en los próximos días se llegue a más comunidades, y así sean beneficiadas con este programa de ayuda social. Para Notivisión 42 Reporta, Roberto Solares.